Nunca jamás en la puta vida tenés que contarle a la gente lo que estás haciendo y lo que estás trabajando Tienes que quedar calladito, nada Y acá pasan dos cosas, la primera es que la gente cuando te escucha lo que estás diciendo Probablemente te debe bajarte tus sueños para estar a su nivel A la gente no le gusta que te vaya mejor que ellos, ni le gusta tampoco que soñes más que ellos Eso es muy importante entenderlo No es solo que quieren que seas exactamente igual que ellos, quieren que soñes también igual que ellos Si soñás por debajo te van a decir que sos un mediocre, que no tenés ambición, que no tenés nada Cuando soñás igual que ellos, ahí va a estar todo bien, pero ahí no te van a decir nada Y cuando soñás más arriba de lo que ellos se atreven a soñar Ah, ahí se arma la cagada, ahí cagaste Entonces vas a tener que quedarte calladito, porque la gente si no te va a empezar a tirar abajo Otra cosa que pasa es que subconscientemente vos ganas ya como el beneficio de haberlo hecho Porque ya lo contaste, entonces como lo contaste ahora de repente ya Tu subconsciente entiende que no hay mucho beneficio realmente para hacerlo en realidad Porque ya lo contaste, ya lo dijiste que va a hacer, la gente ya te dijo su opinión o lo que fuere Entonces ya está, es como simplemente después hacerlo, no suma nada Entonces, ¿qué tenés que tener vos? Que tenés que trabajar calladito sin decir absolutamente nada Y después a los demás cuando vean lo que hiciste encima ni siquiera lo van a poder creer Porque en realidad, con razón este culio con razón tanto tiempo estuvo ahí haciendo sus cosas Diciendo que no quería salir de joda, que no quería hacer no sé qué Estaba construyendo algo enorme, perfecto De ahí cuando la gente va a entender y se va a sorprender verdaderamente Porque al momento de hablar, las palabras no valen nada, esa es la otra cuestión Entonces, estás hablando que no vale nada Estás haciendo que la gente te empiece a desmotivar, que necesitas la motivación alta Y al mismo tiempo subconscientemente te estás quitando la motivación Horripilante Hacés las cosas callado, no digas nada y solo contá tus resultados Ahí te vas a motivar verdaderamente a hacer lo que tenés que hacer Porque vas a querer contarlo Entonces, eso va a hacer que te orientes para verdaderamente hacer las cosas bien como hacen falta Y si querés que sea tu mentor y tengamos una videollamada cara a cara Andate al link de mi perfil Y me voy a poder enseñarte todo lo que he hecho para poder vivir viajando Y hacer lo que se me cartan las bolas ¡Gracias!